El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís manifestó que el tema de la sucesión presidencial y la selección de candidatos de los diferentes partidos políticos le llamarán la atención en algún momento, pero no ahora que está concentrado en cerrar bien su sexenio, dejando un estado con fortaleza financiera a la próxima administración. No estoy volteando a ver corcholatas ni mucho menos, ya no me va a tocar a mí el proceso electoral del 24. ¿Cómo se eleccionen? ¿Qué es lo que hagan? Los voy a estar viendo desde mi casita y entonces ya veremos qué es lo que sucede en el 24. Yo realmente no, ya del proceso de lo que viene y de lo que está sucediendo, lo único que me interesa a mí es que estos 171 días que me quedan de gobierno sean positivos para el desarrollo de nuestra entidad. Dejó claro que durante este tiempo también aprovechará para llevar a cabo la entrega de la administración de manera responsable al gobernador electo Manolo Jiménez Salinas, por lo que tendrá mucho trabajo como para estar al pendiente de lo que hagan otros partidos políticos. Y eso es lo que me interesa, lo que hagan o dejen de hacer las corcholatas, ni me quita el sueño ni tampoco me corresponde ya el 24 a un servidor. Únicamente cerrar mi gobierno con mucha transparencia y sobre todo con mucha responsabilidad en cuestión de las finanzas. Informo para Telezócalo, Jesús Castro.